Sé que todos, como del otro evento, fueron ahí. Sí, sí, literal. O sea, se ve que está re pegado. Sí, pero creo que es el número uno aquí de Medellín, ese antro. Igual se dan cuenta lo que es WESCOL, ¿no? El chabón tiene la gorra más vendida de todo Medellín. La hamburguesa más vendida. La hamburguesa más pegada de Medellín. El restaurante pegado de Medellín. Es literalmente Pablo Escobarra del stream. Es el puto Pablo Escobarra del stream. Tiene el boliche más pegado y probablemente no hace nada. Y eso es WESCOL. El segundo más pegado también es de él. No, es que está claro. Tiene otro. Tiene dos, tiene dos. A ver, afuera de jodas, yo vi algo que... Es una cosa que no existe luego, WESCOL. Yo vi una cosa que fue aura máxima. Él estaba sentado así, en un sillón, con el celular, y toda la gente lejos estaba filmando así. Y yo, ¿a vos te pregunté? O a vos. Me pregunté a alguien que estaba al lado mío. En el privado me avergüenza. No, 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 en el privado no. Después estaba sentado en el sillón. Después fue con nosotros. Y toda la gente estaba grabando luego como si fuera... Superstraya, no Superstraya. David Decampo. Claro, claro. Y estaban grabándolo y él estaba así. No, es que estaba saludando. No, es que estaba haciendo... Existiendo, estaba existiendo. Estaba así. Y todo el mundo... Y con toda la ropa con brillo así. Y estaba bien bling bling, es cierto. Ah, es la máxima. No, es que realmente... Y más con estos eventos. Aquí tiene todo que hace que... O sea, la gente antes del evento fue a comer la hamburguesa, después se compraron la gorra para ir al evento. Para ir al evento. Después fueron al evento y después del evento fueron al boliche. No, mire, una gorra en el evento que no fuera un W. Todo el mundo traía una gorra con W. O sea, realmente tiene un imperio. Ya. Que lo amas en la Argentina. Segundo amor, sería. Sí, soy imperio. Niño. Con el momo queremos abrir un restaurante. Sí, me habías dicho. Vale, no se lo escuché. Niños.